En ellas se puede observar el instante en el cual una pareja llegó a realizar compras en un supermercado de ese sector. Parquearon la moto en los exteriores y continuaron. Al otro lado de la avenida Abdon Calderón se observa la presencia de tres individuos en actitud sospechosa. Minutos después, los dueños de la moto salen con las compras realizadas y de inmediato, los tres desconocidos empezaron a cruzar la vía. Se acercaron hasta ellos, desde una mochila sacaron un arma de alto calibre y los apuntaron. Uno de ellos se procedió a revisar sus bolsillos y a llevarse el dinero que llevaba. Finalmente, los tres se embarcaron en la motocicleta y se fueron con rumbo desconocido. Sin embargo, inmediatamente, posterior a realizado el hecho delictivo, todas las unidades de circuito se activaron en un operativo para la búsqueda justamente de esta motocicleta. Quienes laboran a diario junto a la avenida Abdon Calderón del Guasmo Sur, narran que no es el primer suceso similar que deben observar. Ya sean celulares, sean motos, sean lo que sea. Lo preocupante del caso es que aseguran que quienes cometen estos atracos ni siquiera llegan a la mayoría de edad. Se ve que son más de por allá porque todas las motos que he visto que se las llevan todas por el fondo. Justamente no sabemos si es que efectivamente se trata de un arma o es un juguete posiblemente. Informó José Morales.